Fork Crossover Se llama asi Podemos encontrar cerveza Tragos Deportes Muy grande lugar Se quita de Austin Aquí la gente viene a tomar Practicar deporte No se si sera nomas que vienen a jugar aqui O a lo mejor alguna competencia Pero ahi esta lo que dice arriba Crossover Sports Wellness Entertainment Es lo que tenemos aqui Aqui estamos practicando el futbol Y dentro de ahí Adentro de esos Paderes Hay toda clase de deportes Bailar, Baseball Lo que se imaginen Hay adentro lo hacen Se supone que aqui esta una barra para tomar Pero No hay nadie Que esta vendiendo ahorita Que esta vendiendo ahorita Sillas para sentarse Y para cuando se trata de algun evento Ahí tenemos Donde viene la gente En conjunto O En televisión Una televisión grande Para que pueda mirar la gente Lo que se trata de deportes Todo esto aqui es para deportes Y lo que no puede fallar en Austin Son Son las Food trucks Food Roca de comida Y Aquí tenemos una para Volebol de playa Yo creo Porque esta lleno de arena Todo esto es arena Nadie esta jugando ahorita Pero me imagino que juegan aqui Ok Aquí Que es lo que dice Stop Oficial Volebol Use solo So Solamente para usar los del Volebol Lleno de arena So Volebol de playa Me imagino que es Tenemos aqui el Lugar de las trocas Burgers like no under Y que dice allí Weigh you on the wheel No se que significa No se que significa Y como siempre aqui Podemos ordenar abrirlo Y vamos a ver los precios Que precios tenemos aqui Buffalo fry 5 Camote 5 Camote 5 Y arriba Son los sandwichs de gallina 11.50 Pero estoy buscando los precios Pero no se encuentro Acá Pesas de molilla Ok Están 13 13 13 13 Ay I I don't know I don't see any burgers I think the burgers are over here Tacos The tacos are over here Tacos quesadillas But this one is close Esta cerrada ahora Aqui tenemos la de los tacos y quesadillas pero no hay quien nos venda y vamos a ver aca que hay esta es otra troca aqui lo que miro abajo que las taxes estan incluidas en todos los precios aqui son precios que miramos ya no tenemos que pagar taxes pero donde estan los precios vamonos para arriba para abajo yo no miro precios tenemos al pastor aqui dice al pastor es el taco tradicional que es de porco o de puerco pero no nos dan los precios y no hay una persona aqui para preguntarle de precios quien sabe donde estaran y aqui estan pero no hay quien venda pues aqui estan pero no hay quien venda a vivir a tomar cerveza y familiar porque aqui miro muchos niños esos son futbolistas y como les digo adentro se practica toda clase de deporte en la semana el día y y y en